El juez atento, arrancan los competidores, la partida es mala para el 12 Small John, se queda en el último lugar, salta rápidamente Twice Too Many a tomar la punta, ataca a Nathan Lupin por la baranda y viene a presionar y lo va a desplazar, en el tercero se viene acomodando Jess Stray, en el cuarto por el centro está el exemplar Stick It Isu, junto al número 7, el exemplar Big Red Style, luego se queda por dentro Pai y Pat de Linda, dejando en los últimos lugares Small John, mientras que Edmund Giflal está en los últimos lugares, Twice Too Many por el centro, Nathan Lupin por dentro, están peleando la punta en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero la expectativa los viene cazando Jess Stray, en el cuarto por el centro Big Red Style, luego trata de movilizarse, el que hoy está aquí Isu, otro que trata de movilizarse por la baranda, es el número 4, más atrás aparece el exemplar Edmund Fitzgerald, mientras que el 12 está bastante lejos, en los últimos lugares, domina Twice Too Many, ataca Jess Stray por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin para Jess Stray por fuera, Twice Too Many por dentro, cabeza a cabeza, Jess Stray destaca ahora por medio cuerpo, se queda en el segundo, Twice Too Many, en el tercero está Iki Isu, pero se escapa el 5, el pupilo de Saúl Matos con Jesús Ríos y no puede parar, cuatro cuerpos, muy fácil, ganó Jess Stray, segundo está Iki Isu, tercero Twice Too Many, cuarto para Nathan Lupin. Gracias por ver el video.